Continuamos con más de TV Sur Noticias. Gracias por su compañía. Ya tenemos el contacto, como todas las semanas, comenzando este año con Don Danilo Montero, Director General de la Oficina del Consumidor Financiero, hablando de algunos propósitos importantes para el 2024, uno de ellos ligado al ahorro. Don Danilo, ¿qué tal? Qué gusto saludarlo. El mejor amigo del ahorro es el tiempo. ¿Cómo podemos explicar esa frase? Muy, muy importante para promover el ahorro en las personas desde las edades más tempranas, y es que el mejor amigo del ahorro es el tiempo. Cuanto más tiempo uno prolongue el ahorro, más rápido se va acumulando capital, porque conforme pasa el tiempo, uno puede agregar los intereses al capital, y entonces comienza a generar lo que siempre queremos, sacar intereses a los intereses. De manera que entonces el mejor amigo es el tiempo, y lo que más tenemos cuando pequeños es el tiempo, ¿verdad? Y en segundo lugar, es importante porque ayuda a crear hábitos, y los hábitos van asociados a la cierta disciplina, al manejo o la capacidad de crear cierta disciplina y cierto autocontrol, que después se reproduce en otros comportamientos, en otras actitudes. De manera que entonces el ahorro tiene múltiples beneficios, no solo a nivel financiero. Don Danilo, en el ahorro ligado al seno familiar, ¿qué tan importante es la familia también en ese cometido? El estímulo para que los menores de la casa vayan adoptando la práctica del ahorro, tiene que venir promovida por alguien del grupo familiar. A veces el papá, la mamá, a veces un abuelo o un tío que sirve de referencia para nosotros. Nosotros automáticamente, cuando estamos pequeños, no somos entusiastas del ahorro. Alguien nos entusiasma. Pero cuando son los padres, tiene la capacidad de hacerlo de muchas formas. Y entonces, los papás pueden ponerse en contacto con la entidad financiera con la que tienen sus cuentas y revisan algún esquema de ahorro automático del salario, que lo van asignando a una cuenta de algunos de los hijos. Hay mecanismos para ir poniendo pequeños montos de ahorro en algún sistema de una cuenta de depósito. Hay también las facilidades de poner alguna suma de dinero en los fondos de inversión. Como hemos mencionado, que el tiempo es tan importante. Los fondos de inversión, muchos de ellos aceptan montos relativamente pequeños. Entonces, puede ser que uno, como en esas tempranas edades, no comprende muy bien eso que está pasando. Pero sí va marcando nuestro comportamiento, sí va marcando nuestro cerebro de que lo hicimos en compañía de nuestros padres o de nuestro grupo familiar. Y por lo tanto, va ayudando a crear ese mecanismo de esa comprensión de acumular ahorro, acumular dinero a lo largo del tiempo en cualquiera de las diferentes versiones que hay en el sistema financiero. Don Danilo, una más. ¿Qué tan importante, qué tan valioso es ponerle nombre al ahorro? O sea, un objetivo, ponerle nombre a esa vocación. Está más o menos demostrado que es un poco difícil que los seres humanos normalmente podamos hacer ahorro en abstracto, en el vacío. Si le ponemos el nombre, y si es uno de nuestros hijos que le comienza a poner el nombre a ese ahorro, una bicicleta nueva, un balón de fútbol, una camiseta de su jugador preferido, ese ahorro comienza a tener mucho más sentido. No es solo en función de un objetivo, sino que además es en función de un esfuerzo que va consolidando los beneficios del ahorro. De manera que entonces, ponerle un nombre, ponerle un objetivo al ahorro, ayuda muchísimo porque el cerebro lo va asimilando como algo positivo, algo placentero. Y eso va asociando, desde esas tempranas edades, va asociando el placer con el ahorro. A veces se piensa lo contrario, lo que nos genera placer es el consumo. Y debiéramos más bien propiciar que el ahorro lo veamos como algo placentero. Perfecto, importantes los detalles que nos ha brindado don Danilo Montero, de la Oficina del Consumidor Financiero. El mejor amigo del ahorro es el tiempo, la familia, muy importante, y también ponerle nombre al ahorro. Detalles que pueden fomentar una cultura bastante valiosa en este comienzo de año 2024. Hacemos pausa comercial, quédese con nosotros, ya volvemos con más noticias, lo más importante de la región brunca, aquí en TV Sur, Pérez Celedón.